Me pilláis aquí editando las fotos del InstaMid de ayer Son bastantes y como mucha gente me ha pedido que suba vídeos de cómo edito mis fotografías Pues voy a aprovechar y os enseño cómo edito estas fotografías Así que vamos al ordenador Lo primero que hago es hacer una selección, como veis aquí abajo pues hay algunas que tienen una X Aquí arriba a la izquierda de cada miniatura ¿Esto qué significa? Pues significa que según las he ido viendo, las he ido marcando Como que las voy a borrar porque son las fotografías que no me gustan Me quedo solamente con las que me gustan Como veis, si pongo aquí en los filtros que está... ¿Dónde está? Bueno, aquí en metadatos, no en atributos Si pongo aquí las que he rechazado son estas También si queréis acceder a las que habéis marcado como rechazadas Que se marcan rechazadas pulsando la tecla X Lo que podéis hacer es hacer comando o control borrar Y te aparece un menú con todas las rechazadas Y te dice que qué quieres hacer con ellas Si quitarlas del iRoom, eliminarlas de la tarjeta de memoria O cancelar la operación Yo en mi caso siempre las elimino porque no hago nunca nada con esas fotografías Por lo cual, las borro Y ya me quedo aquí con las que de verdad me gustan de la quedada Y voy una por una Por ejemplo, si veis aquí abajo Voy a intentar hacer las miniaturas un poco más grandes Como veis aquí abajo Desde esta fotografía hasta... Hasta esta diría yo La edición de color y de luz que vamos a hacer va a ser exactamente la misma No sé exactamente cuál voy a hacer porque nunca tengo una idea Cuando empiezo a editarlas Pero lo que sí que sé es que en estas así rollo veraniego Me gusta subir un poco la exposición Que parezca que... Bueno, al ser un contraluz Pues que haya como... No sé cómo decirlo Que se pierda un poco de contraste Y me gusta también subir la temperatura Para que sea aún más veraniego Luego tengo aquí yo unos presets Que son los que vienen en Lightroom por defecto Más algunos que he creado yo Y pues también os pueden ayudar a elegir el look que le queréis dar a la imagen Vamos a ver si hay alguno por aquí que me guste A ver... Estos me gustan lo que pasan Como veis aquí se está viendo como sería con el filtro puesto la imagen A ver... Ahí... Ahí... Si veis aquí se ve como sería la imagen con el filtro A ver si hay alguno así que me guste Es que hay muchos que suelo poner Pero... Pero no sé cómo decirlo Son muy fríos Entonces podemos probar por ejemplo a poner Este... Y subir la temperatura Si yo creo que me quedo así con esto Si acaso vamos a bajar un poquito más los negros Y... Y vamos a darle... Aquí en curvas En azul Vamos a darle un poquito de azul a la sombra Un pelín A ver... Un pelín eh Tampoco nos pasamos Así Así Un poquito Vale Perfecto Estoy un poco constipado Así que si me lo anotáis en la voz Pues que sepáis que es eso Ahora Una vez que tenemos esta fotografía editada Eh... De hecho mirad Veis que está el horizonte un poco inclinado Pues con esta herramienta de aquí O sea en la herramienta de recortar y enderezar Eh... Esta herramienta de aquí Que es como un nivel de estos de... De carpintero Si trazáis una línea recta Lo que es una línea recta En la vida real Lo que os hace es que os gira la imagen Para que esa línea quede totalmente recta Así que eso es una herramienta muy útil Que muchas veces la gente no conoce Pero que es súper útil O sea yo por suerte No sé por qué tengo un pulso Que las suelo... Las líneas horizontales las suelo clavar ¿Veis? Por ejemplo aquí Las líneas horizontales están prácticamente perfectas No sé cómo lo hago La verdad No me quiero echar flores Pero... Pero madre mía Y... Y nada Como ya os digo Eh... Vamos a ajustar todas Que estén bien de luz Eh... Como a mí me gustan Que son más o menos Pues así Si acaso un poquito de... De... Amarillo Quizás Pero bueno Como ya tenemos esta primera editada Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar desde ahí Hasta... Eh... Hasta las que son todas iguales O como ya os he dicho antes Las que son muy similares Y vamos a sincronizarlas ¿Qué hacemos al sincronizarlas? Pues lo que hacemos es aplicar el mismo ajuste a todas Obviamente el mismo ajuste no queda exactamente igual para todas Sino que tenemos que ir luego tocando en ordenador Una por una más o menos Hasta que queden todas... Todas bien A ver... Aquí vamos a bajar un poco de temperatura por ejemplo Y... Pero bueno Veis que el ajuste se hace a todas por igual A ver... Así Papapapapam Y nos ahorra muchísimo tiempo de... De edición Por ejemplo esta No tendría que hacer nada Mira del antes y el después Y... Y no tendría que hacer absolutamente nada Porque ya lo he sincronizado con los ajustes de la otra A ver... A ver... A ver... Como ya os digo No tengo ningún... Ninguna edición pensada Antes de ponerme a editar Lo voy como improvisando todo Por así decirlo Por ejemplo aquí este pelillo Que se le ha soltado al levantar la cabeza No me gusta Por lo cual con la herramienta de clonar Vamos a bajar un poco el tamaño Vamos a hacer así Y... Y ahí está Y ya está Y ya no hay pelo Y luego pues... No sé... Sobre todo es sincronizarlas Y después de sincronizarlas Ir pasando una a una Hasta que veáis una que no está bien ajustado Y pues en esa tocáis un poquito más los ajustes Pero... Pero básicamente es eso Ya el ajuste principal lo tenéis en todas Si miráis cualquiera de estas que son las que he sincronizado Esta por ejemplo Si veis el antes y el después Veis que los ajustes de la primera foto que hemos editado Se han transferido a la... Bueno, a todas las que he seleccionado Y... Y es súper sencillo Ya os digo Seleccionáis todas Y le dais aquí a sincronizar Y sincronizáis los ajustes que os apetezcan Ahora por ejemplo voy a editar estas Que son un poquito diferentes Que son con... Estas dos son con Claudia y con Bea Pues estas son con Patri Ya os digo que hubo un montón de gente en la quedada Pero un montón Y bueno pues obviamente hice fotos a más de... A más de una persona Entonces vamos a ver ¿Cómo me gustaría a mí editar esta foto? Pues la verdad no sé cómo la editaría A ver A ver A ver Me gusta así yo creo Creo que así Mira de hecho voy a restaurarlo A ver Estos dos Este quizás Un poco más amarillo Un poquito más de luz Este me gusta Vale Vamos a seleccionar todas las que sean prácticamente iguales Que son hasta aquí Y... Ah no perdón No 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 Las iguales son hasta aquí Y le damos a sincronizar Cuando digo iguales me refiero a que la luz esté de la misma manera Y sincronizar Luego obviamente pues en cada una de estas podemos ir haciendo ajustes de máscara de capa Como por ejemplo en esta Si le queremos dar A ver Si le queremos dar un poco de luz y un poco de temperatura a esta zona de aquí Un poco Tampoco nos pasemos Así un poquito Como veis Pues ahí va A ver Como veis le da Pues una apariencia de que el sol está viniendo desde ahí Y también podemos ajustar O sea ajustar No perdón Sincronizar esto a las demás fotografías ¿Cómo lo hacemos? Pues exactamente igual Con las fotografías que queremos sincronizar Sincronizadas O sea perdón Seleccionadas Sincronizar Y que esté marcado esto Ajustes locales Pincel Filtros graduados Y filtros radiales Le damos a sincronizar Y como veis aquí abajo Titi 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 Se la va añadiendo a todas Y todas tienen ese efecto de que el sol viene desde aquí Vale perfecto Estas las vamos a editar Más rápido Porque es que si no se me va a hacer un vídeo aquí enorme Y a ver Me gustan así Me gustan un pelín más amarillas Un pelín ¿Qué pasa aquí? Que esto no se ajusta A ver Oye ¿En serio? ¿Qué pasa aquí? Oye ¿Qué está pasando? Vale Vamos a restaurar este Vale Este Y ahora una vez que tengo este Ahora Ah vale Que está en modo máscara de capa Todo cuadra Vale Vamos a hacerlo un poquito más amarilla Así Más cálida Vamos a recortar Por aquí Un poquito Y por arriba un poquito Y Por aquí Por aquí Diría yo Así Lo que quiero es que me quede El El encuadre Que esto quede O sea Esta línea del horizonte Vaya justo desde el medio de la imagen Que sería más o menos ahí Hasta la esquina hacia arriba Estos ya son ya Reglas como de cuadro Y de composición Que bueno Pues no No hace falta aplicarlas A todas las fotografías Lo que pasa es que a mí Pues soy un poco así Tickismiquis Por así decirlo Y me gusta Me gusta jugar con eso Vale A ver un poquito más Ahí Y ahora Vamos a Sincronizar Estos ajustes Si acaso Vamos a ponerle Un filtro desde aquí De exposición De temperatura Un poquito Bueno Quizás me he pasado un poco Ahí Y vamos a hacerlo más gradual Ahí estamos Y vamos a aplicárselo A todas las fotografías Que sean iguales Que son hasta aquí Sincronizar Sincronizamos Y como veis Ya tenemos todas estas Editadas No sé si haría algo más En estas fotografías Me gustan así Odio los tonos verdes Os cada día los odio más Estos tonos verdes Que me fastidian la imagen Por así decirlo aquí atrás Los odio Son horribles Pero Lightroom No los reconoce como verdes Sino como amarillos Y si yo intento tirar de aquí De los verdes Como vais a ver ahora No va a hacer nada En los tonos de atrás ¿Veis que no afecta en nada Que yo varíe el verde? Sería variando el amarillo Y claro El amarillo mejor de toda la imagen Entonces Lo dejamos como está Esta imagen pues No tiene mucho mensaje Mucho misterio Simplemente subimos un poco la exposición Se acaso un poco la claridad Y bajamos los negros Y ya está Ahora Estas cuatro de aquí Bueno Estas cuatro no Hasta aquí Veis que son similares Todas estas de aquí abajo Desde aquí hasta aquí Así que vamos a editar una Que va a ser Esta misma por ejemplo Vamos a ver si hay por aquí Algo que nos guste Este me gusta Este me gusta Perdón Como te digo Un poquito más amarillo Aquí el verde a lo mejor Si lo podemos tocar Pero aquí justo No sé si el verde Me molesta o no Me molesta A ver El verde de hecho Lo quiero en este Pero lo quiero Pasar el verde Al amarillo Vale Quiero transformar el verde En amarillo Por lo cual Aquí En estos ajustes De aquí En la pestaña de HSL Color y blanco y negro En la subpestaña de tono Los del verde Los podéis tirar Hacia los amarillos Y convertir los verdes En azules O en amarillos Y bueno Como esta foto Ya la tendríamos editada Porque a mi me gusta así Pues seleccionamos Todas las demás fotografías Que queremos sincronizar Con el mismo ajuste Y sincronizar Sincronizar No sé si a esta le daría Un filtro graduado De estos que os he dicho antes Vamos a probar Como quedaría Vamos a ver Un poco menos amarillo Simplemente exposición Aquí se le queme un poco la cara Vamos a marcar esto aquí Para ver que zonas Están quemando Aquí en el triangulito de aquí Y vale Mientras no se le queme la cara Me gusta Ahí estamos Vamos a quitar esto Y este ajuste También se lo vamos a aplicar A todas las demás Sincronizar Sincronizar Y ya está Están todas aquí abajo Perfectamente editadas Tengo estas cuatro de Sandra Que le hice Madre mía Trece minutos ya grabando Me cago en Tengo estas fotos aquí de Sandra Que también me gustan bastante Vamos a ver Vamos a subirlas un poco Aquí no voy a usar presets Voy a editarlas directamente Y un poco de temperatura Ya os digo La temperatura la uso Pues porque estamos en un campo de trigo Es una imagen muy veraniega Y pegada Pero yo normalmente No suelo poner temperaturas Temperaturas cálidas Vamos a bajar un poco los negros Le damos más fuerza a los ojos Como veis Los ojos así Que adquieren bajando un poco los negros Mucha más fuerza Obviamente no os paséis Pero desde el cero Hasta que los bajemos así un poquito Adquieren mucha fuerza Aparte el pelo También si os fijáis aquí Adquiere bastante más contraste Y queda súper guay Esta foto no sé si le haría yo algo más Quizás haría lo mismo de la curva Lo de darle un poquito de azul a las sombras A ver A ver Así Quizás Un pelín Vale Y el sol En este caso venía desde Desde aquí creo yo Así que vamos a probar Si hacemos esto ¿Qué tal queda? Vamos a aumentar aquí Vamos a meterse un poco en la cara Un poco Muy exagerado Y hecho Y este mismo ajuste Pues se lo aplicamos A las cuatro fotografías Y ya tenemos Estas cuatro fotografías También exactamente igual editadas Estas cuatro Pues no Tampoco tienen nada interesante Simplemente son fotos A mi amiga Bea Voy a igualarlas todas de luz Y nada más Aunque estén bien de luz Esta está un poco sobreexpuesta Aunque estén bien de luz Me gusta Vamos a Si acaso también a darles Un poquito de Iba a decir calentón De temperatura Vamos a sincronizar Vamos a sincronizar Estas de aquí también Vale Y ya están todas sincronizadas Espera Aquí estas cuatro A ver Estas cuatro se les ha bajado La exposición Vamos a subir un poquito Volvemos a sincronizar Y ya está Vale Ahora tenemos fotos del puente Con el puente se pueden conseguir Efectos chulos Con el Con el toque azul Con el color azul del puente Esta Bueno tampoco tiene mucho Esta fotografía Vamos a ver si con Este efecto Así vamos a subir un poco Las sombras Para que lo juegan Un poco de detalle Y aquí voy a hacer una Una máscara de capa Por así decirlo Una capa de ajuste De claridad Y un poco de saturación Yo creo que así Va bien Para los ojos Para que adquieran Iba a decir potencia A ver exposición También un poquito A ver Un poquito menos Ahí Y vamos a borrar Por donde nos hemos pasado Así por aquí un poquito Por aquí abajo Ahora ya está Venga Siguiente foto Estas fotos Les voy a dar Yo creo que todo es el mismo ajuste Que es el que mola Para este tipo de cosas Y el color negro Denso Este me gusta bastante De hecho Se la voy a picar a todas estas Así sin discriminación Ninguna Que todas tengan el mismo ajuste Quizás esta no A ver como queda Vale pues tampoco queda mal Con este ajuste Ahora Ya tengo todas estas editadas ¿Veis como con Lightroom? Es súper sencillo editarlas Estas tres no las voy a editar Porque bueno Pues siendo un amigo mío Que tampoco es que Hay que editarlas Porque están bien de luz y todo Estas dos les voy a dar El mismo ajuste de antes Todos estos ajustes Vienen por defecto En Lightroom Así que vosotros también Los tendréis Cuando Si tenéis Lightroom Si tenéis Lightroom Y nada A estas subimos exposición Subimos un pelín la temperatura Filtro gradual Esto no De exposición Y de temperatura Abajamos un poquito Las posiciones Las hacemos más gradual Lo tiramos un poquito Vaya Este Lo tiramos un poquito Este de aquí Ahí está Y Como ya os he dicho antes Venimos aquí Todas estas Sincronizar Y apañamos Esperamos que se ajusten todas Y yo les recomendaría Después de sincronizar Ir pasando una a una A ver si alguna se os ha Porque no todas las habéis Hecha con la misma luz Y tal Entonces yo miraría A ver si alguna Por ejemplo Esta está sobreexpuesta Voy a bajarla un poco Y vais haciendo esto Esta por ejemplo Está super sobreexpuesta Voy a bajarla Ahí Y vais pasando Hasta que estén todas Perfectamente Esta por ejemplo También está sobreexpuesta La bajo un poquito Vale Vengo aquí Bajo un poquito también esta Y esta yo creo que también Más de lo mismo Esta la bajo Un pelín Esta no la voy a editar Esta si la voy a editar Porque me gusta mucho El color de la pintura Del pelo y tal Voy a subirle la intensidad Para que cojan un poco De fuerza los colores Tampoco nos pasemos Pero si que a una 80 A una 70 Así lo puedo dejar Y un poquito de claridad Ahí está Vale Y esto pues El mismo ajuste para esta Que es prácticamente igual Vale Pues ya estamos casi acabando Nos quedan 4 fotos chicos Así que Hombre también pensad Que es que son 92 fotos Entonces Pues se puede alargar un poquito El vídeo Pero es que son 92 fotos Vale Hacemos así Un poquito más amarilla Sincronizamos a las 4 Y yo creo que ya Tendríamos Todas las fotos editadas Pues si chicos Como habéis visto Es así de sencillo He tardado Nada 20 minutos En editar 92 fotografías Como habéis visto Es súper rápido Es súper sencillo Los que no tengáis Lightroom Y tengáis que estar editando las fotos Con Photoshop Os compadezco Porque hacer esto con Photoshop Es un rollazo O sea Tardáis un montón en hacerlo Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Aunque se haya hecho un poquito largo Veré si puedo acortarlo De alguna manera Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!